Música Bienvenidos a Rincón de la Hechicera, los saluda Angie Saiz Hoy vamos a hacer un poderoso hechizo con laurel para que se nos conceda algún deseo que tengamos Lo que vamos a necesitar va a ser primero tener los cuatro elementos en el lugar donde lo vayamos a hacer Que es el agua, la tierra, el aire, el fuego Ya tenemos aquí nuestros cuatro elementos Nuestra vela puede ser una vela consagrada Que nosotros le demos una intención para que sea una vela mágica Le podemos poner nuestro nombre alrededor Y le podemos poner saliva igual alrededor para que tenga una intención y sea una vela mucho más poderosa Vamos a necesitar cinco hojitas de laurel Que sean lo más completitas que puedan Si está rotita de un pedacito no importa pero que sean lo más completa que puedan Y un marcador de color rojo Entonces lo primero que vamos a necesitar va a ser dos hojitas que vamos a quemar para purificar el espacio donde vamos a hacer nuestro hechizo La vamos a agarrar con unas pinzitas de depilar Lo pueden agarrar con la mano pero es mucho mejor con las pinzas porque así se puede quemar por completo Y la van a quemar la van a pasar aquí en la vela Y van a pedir Que se purifique este espacio en donde ustedes van a hacer su petición Y ponen su hojita aquí en el platito Tiene que ser el redondo Y luego la segunda igual para purificar igual el espacio Y luego ya en las otras tres hojitas van a poner lo que ustedes quieren su petición Si quieren por ejemplo amor van a poner amor Aquí ponemos amor Y en las tres van a poner lo mismo ¿Para qué? Para que le demos un poder más fuerte a ese deseo Y ya si ustedes quieren otros deseos más Luego vuelven a hacer este ritual Pero pidiendo otro deseo Por lo menos espérense una semana para poder pedir otro deseo Y volver a hacer exactamente lo mismo Ya que escribieron en la hoja de laurel su deseo con el marcador rojo Igual lo van a quemar Mientras lo van quemando Van a visualizar que el fuego va transformando ese deseo Y ese deseo ya no solamente va a estar en el laurel Sino se va a concretar y se va a cumplir muy pronto Van a quemar igual las tres hojitas ya marcadas Y las van a dejar aquí en su platito Aquí están las tres Y después ya que se hayan enfriado las cenizas Para que no se vayan a quemar Se las van a poner en la mano Se las van a poner aquí Las van a moler lo que queda de esos pedacitos Y lo van a soplar al viento Van a pedir que el aire les ayude A que ese deseo llegue hasta donde tenga que llegar Con las personas correctas O para que la divinidad les ayude A que ese deseo llegue a donde sea Siempre es importante cuando van a pedir algo Pedir que eso o algo mejor Conceda el universo para nosotros mismos Y que si tenemos algo mejor Que no sea eso que pedimos También nos los hagan ver Y que siempre esté todo en armonía perfecta Con nosotros y con el universo ¿Ok? Entonces hagan este hechizo Les va a ayudar muchísimo Estoy segura que sus deseos se van a cumplir Ya me escribirán y me contarán No olviden mandarme mensaje al rincón de la hechicera Para hacer su cita Terapias de flores de Bach Sanaciones, limpias, divorcios energéticos Lecturas de runas, sogan, tarón Recuerden también que el tarot lo leo también por teléfono Entonces mándenme su mensaje Y ya les mando ahí todos mis datos Espero que estén teniendo un gran, gran día Y mil bendiciones para todos Gracias por ver el video